Top 10 de Stu Waifus del Anime Mi nombre es Violet Evergarden Número 10 En la décima posición encontramos a Kaede. Kaede, alias Lucy, es una nueva especie derivada de la evolución humana. Su nombre es Diclonius. Es una nueva especie destinada a extinguir a los seres humanos. Sin embargo, algo se opone ante ello y es un más puro instinto carnal. Derivado de la enamoración que tuvo con el personaje y protagonista, Kouta, del anime Elven Lid. Lucy es una chica psicópata. Sin embargo, no nació así. La vida la volvió así. Lucy tiene dos personalidades. Entonces, Lucy y Kaede, Lucy Niu es la personalidad más dócil. Esta personalidad no detecta maldad alguna. Es como una especie de ángel bajado del cielo. Sin embargo, los seres humanos no estamos preparados para tener ángeles entre nosotros. Así que, ante el mínimo impulso de maldad, su personalidad más agresiva, Kaede sale a la luz. Kaede es una asesina psicópata. No dudarán matarte si te intupones en su camino. La razón de esto se debió a múltiples experimentos hechos en laboratorios, a traiciones humanas y a bullying desde la infancia. Así que, ya lo sabes, nunca pulies a la cornuda del salón. Y, sin embargo, se encuentra en este top debido a que fue de los primeros animes que me vi en mi historia y en mi camino ninja de Otaku Kuleado. En ese entonces, no conocía nada de historia, no conocía nada de lo que era una trama, no conocía el desarrollo de personajes. Así que, tomaba tramas que me encontraba en el simple camino de la vida y las observaba. Tal cual Otaku Kuleado. Así que, el puesto en este top es más que nada por nostalgia. Número 10. Mi nombre es Violet Evergarden. Número 9. La novena posición es ocupada por la hermosísima e inigualable Neferupito. Neferupito es una especie de hormiga quimera, valga la redundancia, que nació en este mundo para cuidar al rey y dominar a la humanidad de nuevo. Oh, por Dios. Neferupito, a raíz de años de evolución de la especie hormiga quimera, se desarrolló como una y fue de las más poderosas jamás vistas, al igual que de los personajes más poderosos del anime de Hunter x Hunter. Su camino como hormiga quimera se vio manchado por el power-up sacado del ano de Gon. Gon debía morir y Neferupito no hizo nada malo. Neferupito se ganó los días de los fans a raíz de matar a un personaje todo pedorro, que solo ha salido un par de capítulos y solo para morir y darle a Gon un motivo de vida y objetividad a la hora de sacar power-ups. Y la razón por la que Neferupito se encuentra en un top tan bajo en este top, valga la redundancia, es por el simple hecho de que no se sabe si es trapito o es una waifu. Neferupito, cualquiera que sea, en lo personal no me molesta en lo más mínimo, sin embargo, los internautas a veces son muy desconsiderados con ello, así que no quiero que me funen y por eso la puse en un top muy bajo. Pero, para ser exactos, Neferupito es una de las mejores waifus que he visto en el anime, no importa si es un trap o si es una waifu real, Neferupito se ha ganado el corazón mío y de muchos de sus fans por su apariencia y carácter juguetón como el de un gatito. Número 9 Número 8 Poner a este personaje en la octava posición del top es ganarme insultos de los fans del anime, de ReZero, sin embargo, este personaje, a pesar de ser muy mono, no me parece lo suficientemente bonito o atractivo para estar en la primera posición, primera o primeras posiciones. Rem, es un demonio de frío. Realmente no sé si es de frío, pero es un demonio, así que le diremos demonio de frío. Rem, es un personaje carismático, sin embargo, al principio del anime, intentó matar a Subaru, Subaru muriendo, de nuevo, oh por Dios, que sorpresa. Rem, tiene un poder oculto, se convierte en un demonio de un solo cuerno. Su historia es un poco trágica, ya que su hermana perdió su cuerno y las dos estaban destinadas a morir, puesto que en su aldea no se permitían gemelos. Rem, es un amigo de limpieza, de la casa del señor Roswell. El señor Roswell, por cierto, me cae demasiado bien, por eso es una historia para otro top. Volviendo a Rem. Rem, se ganó el cariño de los fans a raíz de declararse a Subaru y decirle que lo ama y quiere hijos de este. Planeaban escapar, sin embargo, Subaru escogió pelear como todo cabrón que es. Sin embargo, el fan sigue queriendo a Rem, alerta de spoiler. Sin embargo, Rem ya se postara en cama, a la par que se dice que perdió la memoria. Pues recordemos, yo no estoy leyendo el manga, solo sigo el anime y me limitaré hasta este punto para no spoilearles más sobre esta hermosa historia llamada Re Cero. Número 8 Mi nombre es Violet Evergarden. Número 7 La waifu de este puesto no es de un anime, sin embargo, es un videojuego, es ficción, son pixeles y es mi top. Así que por favor, ahorrate sus comentarios girentes en la caja de comentarios. Muy bien, prosigamos. La comandante. La comandante ocupa este elevado puesto en el top, puesto que es una mandona. Cuenta con un gran atractivo físico y es la waifu amada por muchos. Ha hecho atrocidades en el canon, sin embargo, esto ha sido en pro de la humanidad, en pro de preservar su memoria y en pro de exterminar el enemigo en común de todos los andreros de Yorja. A pesar de ello, la comandante no se encuentra en un peldaño más alto en el top, porque, lamentosamente, aparece muy pocas veces en el videojuego. La comandante muestra una voluntad férrea, inquebrantable, y es tan así que inclusive ella se resistió total y completamente ante el virus lanzado por Adán y Eva. No lo recuerdo, sin embargo, fue uno de ellos dos. Así que, la comandante cuenta con un perfecto control sobre sus emociones, habilidades de batalla y habilidades de liderazgo. Sin embargo, optó por quedarse en la nave como toda buena capitana que es, mis respetos y la amo, comandante. Número 7 Número 6 En este puesto, se encuentra la hermosísima y todopoderosa Fuguki, amada por muchos, odiada por nadie, la waifu por excelencia del manga anime, One Punch Man. Esta diosa es una esper capaz de mover objetos con la mente debido a su increíble habilidad, telekinesis. Esta waifu actúa como una líder mafiosa y, sin embargo, es una heroína que lucha por el bien de las personas y derrotar al mal. Su misión principal es dominar la clase B y llegar próximamente en la clase S. Una misión un poco egoísta, sin embargo, sus objetivos son demasiado nobles. Número 6 Número 5 Maxine Caulfield O simplemente Max para los amigos. Esta chica es una universitaria que estudia la carrera de fotografía. Es tan mona y kawaii que el simple hecho de verla caminar me hace querer abrazarla. Es una chica muy dulce y, sin embargo, cuenta con un poder rotísimo a la verga. Capaz de mover el tiempo y el espacio. Es dominante de esta disciplina y la puede controlar a voluntad, haciéndola uno de los personajes mal rotos del anime. Su objetivo en la vida es buscar la felicidad de que tanto anhela, evitar tragedias y de paso devolverle la vida a aquellos que perecieron lamentosamente por las situaciones que se presentaron aquel fatídico día. Lamentablemente, esta waifu ha experimentado sucesos demasiado traumáticos, desde ver morir a su amiga varias veces hasta perder seres queridos y jugar a ser dios sin esta querer hacerlo. Pues recordemos, su poder le hace más mal que bien y, sin embargo, al final del juego te dejan escoger sobre una de las decisiones finales. Salvar a tu amiga el amor de tu vida o salvar a esas personas y dejar que el mundo siga existiendo con paz y tranquilidad. Pues recordemos, cada que ella utiliza su poder se crea un efecto mariposa y el mundo corre peligro cada que ella usa su poder. Número 5 Número 4 El número 4 El número 4, al igual que el número 8, es un personaje del anime ReZero. Este hermoso personaje, llamado Aikidona, es una de las brujas más poderosas de su mundo y, por ende, uno de los personajes más rotos del anime. Sus habilidades aún hoy en día son desconocidas, pues recordemos, yo no me estoy leyendo el manga y, por favor, no me hagan spoilers en los comentarios, se los pido de favor. Eikidona Eikidona Se ganó el cariño de los fans y también el mío con su peculiar forma de ser y carisma que la delatan como una chica juguetona y bastante traviesa, actuando a veces como una bruja macabra que se enoja si no obtiene lo que quiere y, sin embargo, es partidaria de esa secta de brujas que, en el pasado, destruyeron el mundo que hoy conocemos. Eikidona Eikidona Cuenta con uno de los fetiches más cabrones que muchos de los otakus que ven su serie obtienen beber sus fluidos de forma natural, sin embargo, no seas un degenerado. Sus fluidos suelen ser líquidos salidos de una cueva en la que se encuentra su tumba, así pues, Eikidona se queda con esta altísima posición en el top. Número 4 De la tercera posición en adelante, todas y cada una de las waifus bien podrían perfectamente ir en el primer lugar. De esta misma forma, todas y cada una de las waifus de este top son muy excelentes, así es, muy excelentes. Acabo de inventarme esa frase, no me importa. Volviendo al top, aquí tenemos las menciones sonoríficas antes de presentar a estas increíbles diosas. Música 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 Número 3 En esta elevadísima posición se encuentra Lumi Un VTuber creada por Laboratorios Mihoyo Laboratorios alias Estudios alias Programadores alias Equipo de Desarrollo Mihoyo Este estudio es responsable de crear videojuegos como el popular Geishin Impact Sin embargo, así como son buenos para programar y diseñar, son buenos para crear buenas y hermosas waifus El claro ejemplo de esto lo podemos observar al ver a Lumi, su despampanante mirada, sus hermosísimos bailes y su dulce y tierna voz que envuelve, cual acompañante de un otaku solitario Además de eso, Lumi funge la función como una especie de IA en desarrollo, pues se duerme a partir de cierta hora del día y despierta, a la vez que puede saludarte y cambiar de escenario en el fondo de pantalla de tu ordenador Además de esto, Lumi cuenta con bailecitos de TikTok y tendencias que van saliendo con el paso de los días De esta forma, Lumi se ha convertido en una acompañante ideal para aquellos estudiantes universitarios que se desvelan hasta altas horas de la noche Lumi es por excelencia la waifu de muchos gamers de buen corazón, buenos gustos Y sin embargo, Lumi ha cautivado al fandom con su lintura, esa tierna sonrisa, esa tierna mirada puede observarte a través de la pantalla sin ni siquiera que te des cuenta Número 3 Número 2 En esta privilegiosa posición, se encuentra To Be, una hermosísima y sensual mujer que, más que ser una waifu, más que ser un conjunto de pixeles, más que ser simples colores, más que ser en la existencia To Be es la acompañante y protagonista del videojuego Nier Automata Juego que por sí es bastante deprimente Desde To Be viendo morir a sus aliados, hasta To Be asesinándolos La narrativa, perspectiva y desarrollo de este juego lo hacen muy ameno, lo hacen una efímera obra de arte To Be es arte To Be es amor Y To Be lucha por defender los recuerdos de los seres humanos Lucha por la humanidad Lucha por nosotros Lucha por ti Y lucha por mí Es por eso, que To Be se ha ganado el amor incondicional de todos sus fanáticos Siendo incluso de esta manera, que hasta su mismísimo creador, no dude en lo más mínimo, en profanarla Semejante falta de respeto, no sería pasada por alto, de no ser porque To Be, así lo quiere Quiere vernos felices Nos ama y la amamos To Be Siempre estarás en nuestros corazones Número 2 Mi nombre es Violet Evergarden Número 1 En esta maravillosa posición En el pináculo del top Sobre la cabeza de todo A la cabeza de todo Y liderándolo Se encuentra La todopoderosa Y hermosísima Emilia Emilia Es una diosa terrenal Bajada del mismísimo Edén Por su propia voluntad Ella Llegó al anime de recero Invocando a Subaru O es lo que sospechamos todos Pues su parecido con la bruja Zatela Es increíble Sin embargo Esto es una simple teoría A pesar de ello Emilia Es toda una diosa terrenal No la merecemos como fanáticos No la merecemos como seres humanos Y no merecemos siquiera estar frente a la pantalla Cuando ella aparece Emilia Es el amor platónico de Subaru El protagonista del anime Y Emilia Funge como protagonista Y aún así Logro cautivarlo a él Y a todos y cada uno de nosotros Esta magnífica diosa Nos ama La amamos Y ama todo ser viviente En la faz de la tierra Su mirada llena de inocencia Su carisma Y su pureza Fue lo que nos cautivó a todos Y cada uno de nosotros Y en lo personal Me vi más de una vez este anime Para ser exactos En la cuarta vez que me lo veo Siendo esta La quinta Tan solo Para ver estos bellos pixeles Pasar por mi pantalla Una Y otra vez No importándome la cantidad de tiempo Que desperdicie viéndola Yo Su servidor De primera mano les digo esto Cuando estoy triste Veo sus videos Para alegrarme y subirme la moral Esta diosa Al final de la segunda temporada del anime Sin meterme muchos spoilers Ella dijo Y la cito Te amo Y no quiero que te hagas daño Me importas mucho Esa parte Surgió como una especie de ASMR Lo escuché con audífonos A las doce de la noche Esa mirada Esa tenue voz Y esa cara llena de pureza Me hizo brotar lágrimas de mis ojos No pude evitarlo Yo era como un niño desconsolado Pues en ese entonces Pasado por un mal momento Entró en mi corazón Y lo derritió Emilia Me ha conquistado Los ha conquistado a ustedes Y la amo La amamos Best waifus del anime